Música Pues si, mi marido va a estar enojado, este José Tengo que ir a ver si ya le dieron de comer ahí las muchachas Pero ya te dije que a tu reto más y solo tres veces a la semana nos vemos Y un ratito y vos ya te querés ir No mi amor, ya te dije que no puedo Vos sabés que yo te quiero mucho, pero tengo que irme ya Ya te dije cuál es la solución Vámonos de este cantón donde nadie nos conozca Vos sabés que yo no puedo hacer eso, yo no puedo dejar a José Yo te quiero mucho y todo, pero no puedo hacerlo Voy a dejar la forma de estar junto a ti y ya vas a ver Yo sé, amor Música Te estaba esperando, ¿qué te traigo al almuerzo? Bueno, está bueno, te agradezco por traérmelo Vieras que me has llevado Judas Porque te acordás que yo tenía que llevar, bueno, tenía que ir con los bichos en el camión a traer el zacate Pero no pude ir vos porque el Miguel salió que se había enfermado Que tenía calentura, dolor de cuerpo Hasta me salió con la paja, dijo que chikungunya es lo que tenía A ver qué diablos tenía Y pues sí, me tocó quedarme yo con el ganado Imagínate, como aquí hubo un montón de zancudos que se hacen por esto del ganado Pero sí, es necesario que contrates a alguien más también, fíjate Porque con el enfermo va a estar tremendo esa ordeñada en las mañanas Y vos, lo que puede es que esta gente a veces se hace la inútil Ponen que con cualquier huevosada se enferman No se hartan vitaminas ni por joder Un medio vientocito les pega y ya la regaron Ahí andan después Los bichos no tienen la culpa Mira, mejor enfocarte ahí en buscar a alguien Que reemplacen todo lo que el chamacón se confunde pues Pues sí que te eche la mano Pues sí, sí, yo me rebusqué Pasó ochenta en la mañana y le pregunté si conocía a alguien Me dijo que conocía a alguien de allá por el barrancón Que me lo iba a mandar Así que este rato va a venir Dice que es medio bueno en esto del ganado Ojalá venga a hacerme barra porque yo de verdad No quiero estar aquí Está bueno, está bueno Ojalá te salga productivo ese chamaco Ojalá te cuide bien el ganado también Porque hay que fijarse en eso De modo, vamos a ver, te comemos No, ya está otra mano Va para un tiempo Mucho gusto Mucho gusto de Francisco, ¿verdad? Bueno, la verdad Chente me habló bastante bien de vos ¿Tenés experiencia con esto de las vacas? Sí, 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 yo me crié con mi papá en todo este mundo de las vacas Él tenía muchas, fíjese Pero lastimosamente ya ves que los papás a veces toman malas decisiones Y me ha perdido todo Así que aquí estamos Sí, por suerte mi papá ya la agarró medio viejo también Así le pasó, pero aquí estamos Bueno, mira, la verdad es que en Ordeño hay como unas ¿Qué? 30 vacas 30, 35 Horras hay unas 80 quizás Esas ya están ahí en el potrero Pero más me precisa que te encarguete todo esto Yo digo que ya con la experiencia que vos tenés No hay más que decir para mí Estás contratado y aquí puedes estar trabajando tranquilo Sí Este, como te digo, Chente me dijo que sos de confianza Pero... Ah, vieja Mira, bueno, te presento a mi mujer Ella se llama Gladys Mucho gusto señora Francisco Nuestro nuevo corralero Él se va a encargar aquí de las vacas de Ordeño Ya le especifique la mayoría de cosas aquí Ya solo queda enseñarle cómo está todo aquí Sí, sí, sí Mi mujer viene constantemente Aparte del apoyo de ser la pareja de uno Bueno, si querés entonces vamos a Te voy a enseñar cómo está el alimento de las de Ordeño Y el concentrado Está bien Con permiso Así que ya mungkin Yo digo... Bárbara Yo digo Que te voy a enseñar Yo digo Yo digo Esqueciente Vivo No Yo digo Yo digo Mira Francisco, ¿qué pasó? ¿Qué venía haciendo aquí donde estés usted? ¿Por qué no me habías contado nada? Imagínate, ahora las cosas van a ser más difíciles ¿Qué pasa de que don Chete me dijo? Mira, ahí andan buscando a alguien que se encargue del lugar y yo vine Yo no sabía que esa vamos a ver a tu marido Pues sí, pero es que ahora se nos va a hacer más difícil Vamos a tener que... Bueno, ni nos vamos a poder ver pues porque vos solo aquí vas a pasar en el corral Pero aquí sí, sí, vámonos de este cantón para poder... Pues sí, que nadie nos conozca Y además yo no conozco a nadie aquí Yo no sabía que don Chete me hubieran mandado para acá No, pues sí, pero es que vos sabés que yo no puedo dejar a usted Además, ahora si vas a estar aquí hay que tener más cuidado, más precaución Que no nos vayan a ver juntos Pues sí, vea, cuando vos llegaste yo había saltado Sí, es decirlo, chirilica, no puedo estar sin hacer nada aquí Yo sé, pero es que tampoco me dijiste nada, no molesto Es yo que sabía Ya ni modo, solo hay que tener cuidado Y ahí hay que ponernos de acuerdo A ver cuando nos vamos a ver Porque hoy va a olvidarte que van a ser tres días Hoy solo un día El día que descanses vos Veámonos ahora en la noche, por favor Ya voy a ver, te voy a avisar Buenas Patrón Hola Francisco Este, mira Aquí tenía ya tu pago listo Por eso te mandé a llamar Sí, sí, está bien Pero Pero yo Yo no me aguanto por darte un abrazo ahorita mismo Francisco, aquí no se puede Vaya cerca, nos vean Pero por favor, de verdad tengo mucho de no verte No, espérate que nos veamos un día de estos No, yo ya quiero un abrazo tuyo Vamos ¿Con qué suena? Este, no José Mira, cállate Ya venía dándome cuenta de cositas ¿Por qué esas escapaditas que te pegabas Yo no me daba cuenta? No José, no es lo que vos pensabas, mira Decime qué es lo que no piensas Eso es nada mío Ah, sí, no es nada tuyo No Me vas a decir que cuando vino aquí no lo conocías Yo, yo no sabía que ella era tu mujer La verdad, cuando la conocí no sabía que Miren, vos crees que la gente me cuenta cosas Déjame explicar Mira, ya Las cosas no son como vos pensabas o como te lo han dicho La gente, la gente me ha dicho todo Me ha dicho dónde te ibas a ver con él Pero eso me enteré hasta después Mira qué casualidad que viene a parar a mi corral Decirme que quiere trabajo Ya te lo dije, no sabía que vos eras Seguí, pero después de eso sí ya sabías que era mi mujer Y aún seguís aquí ¿Sabes qué? Par de descarados Háganme el favor y se me retiran los dos A vos ya no te quiero ver aquí Y vos estás despidido No, no, José, pero es que espérate Déjame explicarte Las cosas no son como vos pensabas Mira, ya no quiero tener más problemas Ni llegar a más ojolote con esto Así que por favor Agarras tus cosas y te vas Gladys Francisco, te agradezco por el trabajo Te puedo decir Apúrense los dos pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!